Pase regular de la Copa de la Liga, marca Guadalupe Ortiz, se mueve la pelota hacia la izquierda, allí está Dana Pesantes que ya la juega con Romy Núñez larga pelota de Núñez, adelante buscando la de Angeli, sale Antantos en el medio, llegaba Acosta, la mandó adelante para Da Silva que se lleva el balón, va a llegar Da Silva al arco y enfrente Un error en la defensa que le podría haber costado carísimo a Guaidol Todavía van apenas 5 minutos desde que empezó el partido Todos de juego en el Juan Pascuale, va a ir directo al arco, Núñez al arco y Pérez De Angelis, la dejaba hacia atrás, no le llegaba Núñez, intenta igual Falfán, ahora sí Núñez Otra vez la 10 y se viene Falfán juntando gente y Núñez que le va a entrar de zurda A la número 29 a Sena y Sena que la pelea Da Silva también y se viene DF ahora el remate Con Santos, Santos que intenta la larga ahora, buscando la de Angeli que gana de cabeza de la Serna para bajarla Al arco de la Serna, gole a ese balón, la número 10, pelota en sus pies para Da Silva, mete el centro Un golazo, el tiro libre bárbaro de Amanda Da Silva que como decías vos, se la puso como con la mano, la agarró de volea La Serna está allí ahora y la pelota se va por el costado y hay final de la primera Profesional YPF, ya se mueve la pelota en el Juan Pascuale, el segundo tiempo Adentro de la área Magni que se la deja Sandoval, devolea Sandoval y Antonio Ahora que lo decís, si repaso puede ser que tengas razón Y ahí va Amanda Da Silva con el centro, el cabezazo y afuera Las claras además de la de Verdun que terminó yéndose, largan la primera parte pero Y conectando con la 10, Falfan que avanza, Falfan, buen pase para de la Serna pisando el área Va de la Serna para el segundo, Pérez Dio velocidad también a la dupla central, porque justamente esa corrida que evitó el contragolpe tiene que ver con eso Y Verdun que le entra al arco, Sofía Del segundo tiempo y la victoria de Guayas por la mínima Y aquí se viene Magali Nata, está de frente al arco Nata El travesal Llegó y esta es de la Serna Y ahora a volver defensores y a jugar Romina Núñez con la chance del segundo Pisa al área Núñez, la gambeta de Núñez Pérez Otra vez buscándola a Nata, Nata que la mete al área, espera de la Serna al cabezazo Y para Núñez, Núñez que la mete, Antonella Pérez Te lo regaló para decir, mira, es por esto también, no estaba segura, ahí está Y de la Serna al arco, y Antonella Pérez Defensores de Belgrano, juega Magni, otra vez hacia adelante